...de origen argentino-venezolano, Ricardo Montaner, que reside en Samaná, se queja de la situación precaria que vive esa localidad de la República Dominicana, donde reside hace algún tiempito. Al pobre le han quemado la casa, le han robado todo. Se le ha tallado el diablo en Samaná, y él ya cansó de callar, y ahora lo hace público a través de su Twitter. Dice la comunidad de Arroyo Barril, pero esto no lo pudo escribir Ricardo Montaner, Arroyo no con doble L, de Samaná, sigue a la espera de mejorar su calidad de vida. Los años pasan y sigue en el olvido. 15 mil personas, soy uno de ellos, no entiendo, porque no respetarás comas. Esperamos servicios eléctricos de calidad. La compañía local de energía corta suministros cinco o seis veces al día. ¡Vuelto! Ale, te voy a decir una cosa, si eso es... Samaná también existe. Si eso es Ricardo Montaner, que me imagino que vive con todas las comodidades, a vidas y por haber, Samaná se está cayendo a pedazo, entonces. Y que también aprenda a escribir. No hay policía propia. Donde él vive, en Arroyo Barril, dice, no hay policía propia, no hay ambulancia, ni bomberos, no hay un parque para que jueguen los niños. Y las escuelas carecen de suministros de estudio suficiente, agua potable, limpieza integral, el plástico inunda la belleza natural que tenemos. Pero son muchas cosas, entonces. Él hizo todo más careadas. Y sigue el estilo. Si queremos convertir a Samaná en centro del turismo ecológico, empecemos por dignificar la calidad de vida a la población. ¿Es verdad? Miren, de verdad que esto es vergonzoso, esto es penoso. Y es con propio vivir en este país. Sí, no, y es penoso, esto, atención al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Ambiente, la Presidencia de la República, hay que prestar atención a Samaná, porque hoy es Ricardo Montaner que se queja a través de sus redes sociales, pero también muchas personas que viven allí se están quejando de que cada día la contaminación es mayor y que la delincuencia está creciendo en ese sector tan importante de República Dominicana. O sea, la basura y la policía son dos quejas muy grandes que reciben la gente de Samaná. Atención al ayuntamiento, atención también turismo, porque para nadie es un secreto que es una de las zonas más importantes turísticamente hablando que tenemos. Y no debe estar en estas condiciones, qué vergüenza. Pero nada, también sirve que de vez en cuando aparezca una persona con cierta popularidad que se queje de ciertas cosas para que la localidad, la población, el gobierno haga caso. Mira el caso de Chedi también, cuando denunció lo que sucedía en el Soberto, fue que le hicieron caso. Hablando de la alcaldía de aquí, muchachos, lo del video porno de aquí fue fuerte, ¿verdad? En la avenida 27 con Lincoln. Eso fue el sábado, ¿no? Para el 9.30 de la mañana. Demasiado fuerte. Qué bueno que David Collado puso una multa de 500 mil pesos y sancionó también a la gente de las vallas. Y está preso el tipo. Esto es fin del mundo, señores. Se hizo. Se hizo. Dos choquetes.